¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos con elegancia? Espero que viene a gusto. Aquí más les quería enseñar, ¿no? Lo que le compramos al palomito el otro día que fuimos a a a los cromos, ¿no? En el video que no, que nunca salió. Para que lo bachen. Pusimos copitas nuevas atrás y enfrente. Aquí andamos preparando para ir a cargar. El viaje número 11, ¿no? Ahí está el palomito, mire. Ahí está. A gusto, papá. Me gusta cómo se miran las tapitas estas. A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo ven que se mira, no? Ahí me miré pero de lejos. No les voy a dar el gusto. Ah, no es cierto. Algún día, algún día. Ahí para comentarle, ¿no? Vamos a meter estos zapatitos nuevos también. Ahí tenemos los las 18 morenas. Ahí está, mire. A gusto, nuevecitas. Vamos a ir a cargar. Ahí que estamos pendientes. Ay, bye, bye. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo andamos? Espero que bien. A gusto. Ya volviendo a la rutina, ¿no? Ahora sí, manejando el palomo. No el palomito, el palomo. Aquí andamos. Vamos a hacer un par de levantadas y fuga. Allá para New Jersey ahora. Hay como 20 y tantas millas, ¿no? De Nueva York. Pero bueno, ni modo. Están pagando bien, así que pues ni para qué quejarse. Y ahí gracias a todos por por comentar y apoyar con los videos, ¿no? Los últimos dos anteriores. Pero ya estamos en la rutina, ¿no? Volvemos a Sal, pero bueno. Aquí no, antes de que otra cosa pase y suceda. Hay que mandarle saludos, ¿no? A Jesús Flores, allá de Mil Lantejas. Es un nuevo suscriptor. A J. Pablo, allá de Pensilvania, ¿no? De Barstomville, Pensilvania. Es el chavalón. Ahí por ahí pasamos todo el tiempo, le comento. También saludos para la esposa de Aurelio López, ¿no? Abuela Ramírez y Transporte Lobo de Puebla de Los Ángeles. Ahí para Pedro, Alan, Miguel, Chucho y Eirmi. Y otro saludito, ¿no? Para otro 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 suscriptor nuevo, ¿no? Salud para la familia Garduño, León. Especialmente para Jaime Jaime Samudio. Ahí están los saluditos. Así es. El tema, ¿cuál será el tema de hoy? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ando indeciso. Pero bueno, vamos a darle. Me han comentado, ¿no? Ya varias veces los suscriptores, ¿no? De qué es lo que se ocupa para empezar una compañía, ¿no? Acá en los Estados Unidos. Pues se ocupa dinero, ¿no? Un poquito de conocimiento para que no los agarren no los agarren este trinqueteados. Los comento, pues hay que hay que tener primero pues el troque, ¿no? Hay que tener troque y sobre todo hay que informarse antes de de hacer una compra, ¿no? ¿Dónde van a sacar la seguranza? ¿Dónde van a sacar este quién les va a ayudar con los permisos? Con la con las este, la ¿cómo se llama? La droga, ¿no? Alcohol y drogas tienen que tener ese también la tienen que sacar. Alcohol y drogas con quién van a trabajar en qué compañía si se van a iniciar o si van a empezar independientemente es quién los va a mover. Hay gente que empieza, ¿no? Y nada más se mueve con un solo broker o con un solo broker más bien. Al empezar pues está bien, ¿no? Porque tiene que uno ir agarrando pero es bueno tener este barrio, ¿no? Conocer porque cuando lo mueves a uno solito pues la verdad que muchas veces aprovechan. Muchas veces aprovechan y no siempre te pueden estar moviendo. Es bueno si pudieran conseguir un despacho, ¿no? Que los moviera. Que los moviera ahora sí que les busque cargas con bastante broker, ¿no? O con los que conoce el despacho el... Sobre todo espérame Ah, como les iba diciendo este... Hay que... Hay que tener todas esas cosas, ¿no? Antes de estar con el troque porque al rato compran el troque y se quedan con él, ¿no? Apagando empezando empezando al apagar, ¿no? O si lo van a apagar o si lo tienen ya apagado completo pues no, no hay tanto problema, ¿no? Pero hay muchos lugares donde compran los troques y este... Ahí mismo les los guían, ¿no? Con una compañía pero en mi persona no sé no me gusta a mí andar lisiado porque la verdad que sí le le pierden bastante, ¿no? Hay este... despachos que les cobran porcentaje es un porcentaje muy alto, ¿no? Y haciendo los números es un porcentaje alto Yo lo... lo que les podría recomendar es de que ahora sí de que de que busquenos informen no nomás le hagan caso a una persona no nomás escuchen a una persona hablen con varios, ¿no? Y ustedes mismos ahí se van a dar cuenta ahí mismos se van a dar cuenta, ¿no? ¿Qué onda? No, no porque el compadre dijo fulanito, ¿no? O el vecino He escuchado mucho, ¿no? De que el compadre le dijo el vecino le dijo, ¿no? Y muchos no te dicen la verdad, ¿no? Y nunca quieren dejar saber que no sé Así pues muchos dicen que les va bien todo el tiempo, ¿no? Pero como siempre les he comentado este negocio es de sub y baja es de temporadas tanto como para reefer como para la seca me han comentado que si yo prefiero un reefer o seca yo les comento que al 100% le voy al reefer la seca es mucha la diferencia en lo seco pero cuando uno empieza pues si mira la diferencia mira un poquito más de billete porque está acostumbrado a agarrar cualquier cosa pero recuerden que hay que hay que pagar aseguranza del troque aseguranza del troque el troque y si compra traela que sería lo ideal hay un par de hermanos que me comentan y este pues yo le digo pues ustedes ahí están en una compañía y pues en los secos yo no le miro mucho futuro les comento no no le no le miro yo mucho futuro y menos lisiado es mucho el porcentaje que les quitan así que para los que se quieren aventar pues además recuerden el troque intentar de agarrarlo con menos de 500 mil millas para que digan que tiene la mitad de vida y les dure unos 2-3 años sin ningún problema checarlos hacerle el dino informarse en donde van a sacar aseguranza porque hay mucha gente que dice que te sacan la aseguranza y te te sacan toda la información en caliente pero no no es así como les he dicho los permisos los permisos los pueden hacer ¿no? y en 24 horas te dan los o sea te puede registrar ¿no? pero no los permisos tardan como de un un par de meses más o menos ¿no? para que para que te lleguen los papeles y puedas empezar a laborear no sé si haya cambiado hoy en día ¿no? porque yo estoy hablando de lo que le hace ya de hace que de 11 años que yo saqué los míos pero parece que sigue siendo igual parece que sigue siendo igual pero antes pero antes de hacer cualquier paso infórmense y tengan todo en puerta búsquense un despacho quien le ayude con los permisos con la seguranza como les he comentado si ocupan este información de despacho yo les puedo dar el número de mi despacho también este un chavo que saca seguranza le pueden hablar para informarse a ver a ver que onda como como le puede ayudar inclusive ese chavalón les puede ayudar con los permisos muy buena onda yo se lo recomiendo fue el que me ayudó a mi como se los había comentado ya en un video anterior así que para los que quieren sacar permiso no es cosa algo sencillo toma su tiempo y toma bastante dinero especialmente dependiendo con quien saque la seguranza como les había comentado el lamp m son de dos quinientos a tres quinientos o si con el que yo la tengo los asegura pues ahí está mejor porque es mes tras mes y si te van a cobrar ochocientos dólares al mes por decir te van a cobrar mil seiscientos el primero y último mes no sé si esto les les ayude ¿no? pero son las cositas que te ocupan recuerden el troque que tienen con quien se empiezan a meter si se van a aliciar con que compañía no les crean todas las compañías porque normalmente siempre que empiezan les ofrecen lo mejor los primeros viajes pero de ahí en adelante luego ya ya te empiezan a dar la la basura es nada más para que para que te sientas a gusto no es lo que normalmente sucede en las compañías te mueven un mes dos meses bien para que te sientas a gusto ya después no pues este ya te te dicen no es que se baja el trabajo y si se baja no si se baja pero hay que andar pendientes yo también la otra cosa que recomiendo cuando uno empieza una compañía este no empiecen en los meses malos no por ejemplo a fines de diciembre enero febrero y marzo son los los meses más más lentos no más tranquilos ya empezando en abril a mí se me hace una muy buena fecha porque es cuando empieza a subir el flete empieza a haber más más cargas recuerden que en el invierno se se escasea el trabajo no y especialmente cuando uno es nuevo en veces es más difícil de que te den trabajo solamente que tengas un despacho que tenga conocido no de brokers ahí si te pueden mantener un poquito más movido yo por ejemplo en los meses malos enero febrero aunque cuando no mucha carga nosotros gracias a dios siempre salimos no siempre salimos aunque aunque el flete esté un poco barato pero salimos no nos detenemos si se han dado cuenta yo estaba trabajando todo el año no me detengo y es por la por los conectes que tiene el despacho no este andamos moviditos y los viajes pues ya ven que casi siempre son la misma ruta en la misma ida la del mismo regreso así que todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta y si pueden tener un este una guardadito mejor no y sobre todo checar el troque no cuando lo compres si tienes chance mándalo que le hagan hacer el daino te cobran como dos cincuenta trescientos dólares creo que le hagan el daino y ahí te van a te van a decir que onda si el troque está bueno o no está bueno si le falta algo le falla y si lo compras en una agencia aunque sea usado cómprele la seguranza de dos años de que es motor transmisión y diferenciales para que si le llega a pasar algo pues tienen ahora si que tienen este ahí una un paro no aunque normalmente casi siempre cuando compras la seguranza el troque te dura dos años y se acaba la seguranza y boom te empiezan los problemas pregúntenme a mi pero bueno ahí está con elegancia ahí se lo va chiquitillo no y aquí volvimos otra vez al ruedo no se los olvide suscribirse comentar dale like no y gracias a todos esos nuevos suscriptores ahí vamos creciendo ya vamos ya vamos vamos a ver este cuando le peguemos a los dos mil a ver si podemos hacer este video en vivo ahí ayúdenme compártanme en sus redes sociales si les gusta el video ahí compártanmelo me han comentado mucho que si tengo facebook les comento que no se me hace yo en lo personal es bastante tiempo hay que tener el tiempo suficiente yo cuando llego a la casa pues les comento yo me deslindo casi casi del palomito y llego a la casa intento descansar y aparte siempre hay cosas que hacer es lo es lo lo malo o sea de que siempre aunque uno quiera descansar no se puede al 100 siempre hay cosas que hacer con la familia cosas que hacer este que salen ahí está ya se lo estoy haciendo largo bye bye cuídense chao chao